¡Enigma! ¡Morflin viene para el remate! ¡Lo van a lograr! ¡Mario! 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 ¡Está bien! ¡Tengo una segunda que viene también! ¡Se está matando! ¡Están volviendo! ¡Están volviendo! ¡Están volviendo! ¡Están volviendo! ¡Están volviendo! ¡Cuatro mil seiscientas personas que tenemos conectadas el día de... Ya estamos. ¡Morflin va encima de Jayce! No tiene Carlos Dive. Va un segundo. Pero lo termina borrando por atrás. Micropos intenta salvarse. Pero en la tier 4 cae velocísimo. Y esta partida, al parecer, mis amigos, ya tiene dueño a Lydance. En una ejecución agresiva. Enigma también termina acertando. pierden todos y cada uno de los tradeos casi 40 minutos de juego para casi ser un juego que le pertenece a la de silenciado necropos ha muerto el doble que le pertenece a Nico Baby y aún se apara el equipo de Enigma, Park Warden mantiene el gode Riker y el eventual Spear responde con el Nether Swap, colocamos Hain of Gat, la Torre, el trono es el objetivo y un par de golpes más, boom, feo en el trato, fortificamos, no, es el Magnetic Pill si no me equivoco mientras que encontramos una apertura encima del Mórden lo podemos matar el equipo de Enigma acaba de convertir de manera inmediata Supernova explota el siguiente Necropos ha muerto y aún en pie de Gat, Mórden viene para el remate, lo va a lograr no, el Magnetic Pill se muere el Gat y Nigma la voltea, no te crees, no es brutal, no hay control, no hay depresión y el triple aquí, a Malacal y Swart Warden, todo eso está bien en la altura, está bien en la altura el equipo de Enigma, Necropos llega y ahora remato, no, no va a contar el Meteor No sé qué es con Doc Bowers, Ultra que el Paramount, no hay más Eres en el equipo de Lens, pero qué está pasando aquí Dr. García, qué es el equipo de Lens Just being kited around while the rest of the team focuses on the tier 4s, throne is exposed BKB is up on Nikko Baby, jumps to the other side of things and completely ignores Miracle Miracle gets out the Magnetic Field, trying to protect this throne and it's very difficult to get inside of it, so Nikko Baby, he's going to have a hard time with this, jumps to the other side, but you can still see it, the bubble perfectly matches the throne AOE and they're just wasting all their time, finally the Magnetic Fields are down, they're going to focus on the throne, they should be able to finish up and ah, one more, a little bit more, they're jumping back and forth, trying to finish it off, the stunt goes off on the Morphling, they might actually be able to hold this a little bit longer, FNG, S4 with the second life, he's swinging off the Magnetic Field, it's going to run out eventually, but Supernova, it explodes on him, another buyback, Nikko Baby, he has to go for it, it's all him, all the diebacks, he needs a lot more, another Magnetic Field, got a second one coming up too, he's stunned up, they made just a full dieback, he's actually going to do it, oh my god, the throne is alive, S4's bought back, he's keeping it, he's keeping it, he's hitting the throne, but it's healed up, he has to go for it, he's dead, he's actually dead, they've all bought back, they've all diebacked, what, what the fuck? What the fuck? What the fuck? S4's got back, he's getting a full-time camera, but not exactly, S4, Nikko Baby, Hasken, they all beat the throne, they all beat the throne, they turn around, to make the heroes a little bit, maybe not really necessary, now it's not very necessary, it's not pleasant, but it's possible to go through, it's very difficult, but it's already destroyed the Necroffosa, buybacked him not, S4's got it, he just bied just Dark Morden, Stamps Double, but how the Magnetic Field защищает, Sunray, to protect the opponent, magnetic field ends, throne ends, and a little, a couple, another field, another field, another field, another field, they can't go through, they can't go through, they can't try to beat the throne, they can't hit the heroes, доб, добить FNG y mal go� el más necesidad en la era un win, era un win gratis, o sea, te has has te jardeado toda la partida para que este Morphin tenga el juego que tenga has matado a la Arwan la Arwan compró a Rapeer, ¿de dónde tenían tanto daño? y bueno, la Arwan compró a Rapeer, ni se lo pensó no sé qué decir creo que estoy igual de sorprendido que a Layers hayan perdido este juego pero bueno, no hace falta comentar cuál ha sido el error, ¿no? todos van debido a un Magnificent ya se acaba y seguían pegando que locura con el culo del relax que tiene Dark Warden no sé, no sé qué hubiera pasado pero así es, así es esto es Dota, chicos lo demás son huevas, un saludo amigos para las más de 4600 personas que tenemos conectadas el día de hoy, que han visto tremenda partida, por favor, así que más bien los que suben videos a YouTube como mínimo peponan ahí los vamos allá Gracias.